A nuestro camarada, compañeros, amigos, un saludo puro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que todos cumplimos un ciclo en la vida y que más tarde o más temprano la muerte nos va a venir a buscar. Pero menos comprendemos cuando suceden estas cosas. En mucho el dolor, la impotencia que sentimos. Fernando, se nos adelantó. No era el tiempo ni la hora de él. Y lo vamos a recordar como ese gordito que llegó a esta casa con 11 años y vivió con nosotros esta pasión. Esta pasión que muchas veces enfrenta el dolor y la muerte. Pero hoy estamos muy dolidos. Sentimos impotencia. Queremos recordarlo a él por su simpatía, por su forma de ser. No va a faltar su presencia. Es muy difícil despedir a un camarada. Pero más difícil es para este jefe despedir casi un hijo. Miro a Dios y le pido que nos dé fuerza para poder salir de este trance tan difícil para nosotros. Le pido también a Dios que le dé consuelo a sus padres, a su hermano, a sus amigos, a su familia, a sus compañeros que notarán la ausencia física, pero que dará entre nosotros el recuerdo de Fernando. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este difícil momento para los bomberos. Nosotros estamos acostumbrados al dolor. Pero hoy para nosotros esto no tiene explicación. Sentimos mucha impotencia. Bomberos, vamos a despedir a Fernando. Saludo uno. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.